Ahora sí, mira Quiero saber por qué te llevo a amar Yo quisiera saber por qué no puedo vivir sin ti Quiero saber por qué te amo cada día más Yo quisiera saber al cariño donde tú estás Quiero saber por qué no puedo seguir así Yo quisiera saber al cariño donde tú estás Sin ti mi amor, sin ti mi amor, es que no puedo vivir sin ti Sin ti mi amor, sin ti mi amor, es que no puedo vivir sin ti Ay, amor, ay, amor, ay, amor, amor Ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor, amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!